Música Buenos días Vamos a ver una video práctica En la que vamos a estudiar La onda que genera un micrófono Los equipos que vamos a manejar En esta práctica Son los siguientes Un micrófono, un micrófono dinámico Con salida con conector Canon Un cable que tiene Conector BNC BNC en un extremo para poder Conectarlo al osciloscopio Y en el otro extremo Pinzas de cocodrilo que vamos a conectar Al conector Canon del micrófono Y un osciloscopio Donde vamos a ver la señal Que genera este micrófono Un osciloscopio representa La señal en el dominio del tiempo Es decir, en el eje horizontal Lo que tenemos es tiempo Procedemos a la conexión Como vemos ya tenemos la conexión hecha al osciloscopio Con su conector BNC Y ahora conectamos A la salida del micrófono El primer problema con el que nos encontramos Es que la salida del micrófono Son tres pines Y nosotros solo tenemos dos para conectar ¿Qué está sucediendo aquí? Pues que el micrófono tiene una salida Balanceada Y nosotros sin embargo Tenemos que conectar a un equipo Con entrada no balanceada Para hacer eso Lo que vamos a realizar Es un puente entre dos de estos terminales ¿Cuáles de ellos? Pues si miramos Podemos apreciar Los numeritos Uno, dos y tres Bueno El número uno sería la masa El número dos sería el caliente Y el número tres sería el frío Hay que hacer un puente Entre el número uno y el número tres Voy a intentar apreciarlo yo Uno y tres Efectivamente Que es entre Ese de la orilla y el del centro Y el número dos Que es el caliente Pongo el vivo del conector Que va al osciloscopio Bien Ahora mismo ya tenemos Como podemos apreciar Señales Señales eléctricas Que se están emitiendo por el micrófono Vamos a proceder a Pronunciar una vocal Por dos personas Y comprobar si la señal Es la misma para Para esas dos personas I I I I I I Vemos que una señal I Casi senoidal Bueno Senoidal Se parece una onda Una onda senoidal Vamos a probar con otro compañero I 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 anterior el motivo de que sean distintas y si probáramos con más compañeros todas darían distintas a no ser que esos dos compañeros fueran gemelos y entonces tuvieran el mismo timbre en la voz el motivo de que sea distinto la forma de onda es por el timbre el timbre en la composición de armónicos que tiene la onda y cada uno tenemos una composición distinta de armónico lo que genera la unión de esos armónicos que son ondas que son doble triple cotruple de la principal la suma de todas esas ondas en la que da la forma de la onda compleja que es la que estamos viendo aquí como tenemos distinta composición de armónicos eso hace que la onda compleja de cada uno de nosotros sea distinta bueno pues con eso queda dada la explicación del timbre y queda también terminada esta práctica que es muy sencilla muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo